No recuerdo lo que hice de eso que te hice no pasó, no pasó Y que te monté los sueños de eso no recuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengas razón, pero no grites así, te ponía la cabeza, yo no pienso no abrir Para mí no solo hay uno, pero si te hace feliz, no sabes que estuve con otro Vamos a decir que sí, pero no me aprecio, no me puedo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Y yo recuerdo que estaba bonita, fue el mundo loco, mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina prodita Toda la noche te ríe, ah, eh, ah, eh, la pared está, eh, ah, eh Y no sé si lo que pasa conmigo, despejo, 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 despejo Y si no me acuerdo, no sé si lo que pasa conmigo, despejo, 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 despejo Y si a las diez llegaste a tu nada, otra vez, y no quedé esperándote Y yo también, tengo derecho a contar también, si no tienes nada que decir, cálculo, despejo, despejo Y si a las diez llegué, a las tres, bueno, no sé que a las cuatro, ¿qué pasa conmigo en un brazo? Puede que tengan razón, pero no gritas así, conmigo en la cabeza Yo no sé si lo sabes, porque en mi cuerpo no me cindco Ya no me cato lo que pasa conmigo, me tengo que ser feliz Se, saben que tufino todo va a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó, eso no pasó Si soy yo, no me acuerdo, no me acuerdo No pasó, eso no pasó Y yo tengo de los cuernos de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó